¡Suscríbete al canal! Vamos a ver aquí, que está entrando la gente ¿No? Ah, que ya ha comenzado, ¿no? Sí A ver... Joder, ¿están todos llenos o qué? No sé qué habrá pasado aquí, que está todo destrozado, tío Pero bueno Pues nada, están todas ocupadas Está todo hecho una mierda, yo no sé qué coño han hecho, ¿eh? Vamos a entrar aquí, la 20 Pues ala, a ver qué tal No sé cuántas partidas echaré Si gano, sabéis que solo he hecho una No tengo nada de lag porque no estoy subiendo ningún vídeo ni nada Así que... No debería de tener lag Así que vamos a ver si empieza Todavía ha quedado un poquillo... Hostia, mira, aquí a la derecha sale ahora la gente que hay Pues eso mola Así no tenemos que estar poniendo el comando de list y todo eso Eso se hizo con la 1.6, creo, ¿no? Sí, lo de... sí A partir de no sé qué naso se puso Y bueno, un montón eso para los mapas de aventura y demás Así que bueno, vamos a ver si empieza Seguramente corte los cachitos estos que estoy aquí esperando Y bueno, ya sabéis que si gano solo juego una, ¿vale? Para no estropear el vídeo más que nada Y a ver qué tal ¿Cuántos somos? Yo voy a botar ya A ver SG, bote A ver si empieza A ver Bueno, a ver qué tal, a ver qué tal Tenemos una espadita, unos zapatos y un pan Usted, ya no me sale lo de... ¿Qué ha pasado que no sale? Pero la vía que a la derecha se ha quitado Pues ala Toma por saco Vale, ya empieza, empieza Vamos A ver qué tal, a ver qué tal Madre mía, hacía que no jugaba a Juego del Hambre Pues ya ves A ver Esto no me interesa, no me interesa Sí, esto sí, esto sí Nervios, nervios Hostia, me ha echado Hostia, cerrarse el vídeo, pero bueno Bueno, pues me he metido en otro server que tenía por ahí Porque parece que a los de Deathplayer se les ha caído el servidor No sé por qué Ha sido un fail muy grande, pero bueno Aquí estamos en otro servidor A ver qué tal Se supone que va a empezar dentro de un minuto Al menos se supone Nunca he estado en este mapa, pero bueno, yo qué sé Tiene pinta de que van a ser los típicos Juego del Hambre que no gano nada Y siempre me matan, pero bueno Vamos a intentarlo, ¿no? No ha sido culpa mía que me hayan echado, ¿vale? O sea, ha sido culpa de que se haya caído el servidor Así que Vale, quedan 35 segundos Y solo somos 4, o sea que Bueno, un fail de partida va a ser Pero bueno, a ver qué tal 20 segundos Hostia, me he quedado atascado Ahí A ver si ahora cuando acabe esta Me puedo meter otra vez en los de Deathplayer Como si no, pues he hecho otra más de esta Sí, ya está ¿Y esto te spawnean a algún lado o no? A ver Eh, tío, y estas mierdas me dan una montura, tío Pero bueno, ¿esto qué es? Me voy a poner el pico al menos para dar con eso Porque si no... Ah, bueno, sí, tengo una espada Vale, vale, vale Diamante, una espada Pum, 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 pum Vale, pues a ver Voy a ponerme eso ahí ¿Qué más tengo? No tengo nada más Una montura, tío ¿Para qué quiero yo una montura? Vale Invencibilidad se va en un minuto Tengo 3 de hierro Con lo cual me puedo hacer una espada Si encontraré una mesa de crafteo Y encontrar... Coño Eh... Palos Se me van a matar en nada que... En nada que eso Voy a poner esto aquí Voy a comer pan Encima de noche, tío A ver, si encuentro un caballo Me voy en caballo Así que como... Si fuera más chulo, ¿sabes? Pero así Solo somos 4, tío Pues no hay cofres por aquí Debería haber alguno, ¿no? Así en plan... Regalito, ¿no? Porque con la mierda que he cogido No he cogido más que mierda Porque... Tengo un diamante y todo, ¿sabes? Pues es que no tengo de nada, tío Pues nada No hay ningún caballito Todavía no he visto un puto caballo, ¿eh? Desde que... Llevo con la 162 Vale Pues vamos, a ver A ver dónde coño están Seguro que se están ciclando ahí a cosas Si tengo un pico Podría haber intentado hacer cosas, ¿sabes? Pero... Si ha sido listo Nada, yo voy a buscarlos y ya está ¿Aquí qué hay? Aquí no habrá nada, ¿no? Aquí lo único que puedo ver es bichos y... Y ya está Bueno, a ver ¿Dónde coño están? El mapa este es enorme, ¿sabes? Ya sabes Yo me voy corriendo Y no debería de ir corriendo Bueno, a ver dónde estáis Sí, hay arqueros, tío Pero esto qué es Oye, pues ya han quitado a los bichos, ¿no? Porque si no... Nos van a matar los bichos al final Tontería Hostia, una araña No, tío, no Una araña, no Tiene una explosión o algo así O me ha aparecido a mí, tío ¿Qué es eso? Hostia, hostia, hostia No, no, no Que voy al borde Que me voy al borde Me matan Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? A ver, si llego al borde Joder, es que no... Esto se ve es una mierda, tío No te indica dónde está el borde Bueno, vamos pa' allá Yo qué sé Claro, a lo mejor por eso había dicho Pues nada Me parece que vais a tener Un video de los juegos del hambre En plan transición Y en plan mierda Porque a no ser que gane Joder, es que está lleno de zombies eso, tío Vaya mierda Si no se puede jugar Entre eso Y que esto es enorme Y que está más señalizado Y que... Un creeper ahí Buah Una mierda de mapa que he venido a poner Ahora, faltan tres A ver Vamos a buscarlos A ver si podemos Faltan dos O sea, yo y otro La mierda, tío A ver ¿Dónde estará ese tío? Un creeper Otro creeper Y encima voy a poner ¿Sabes? Encima voy a poner Muy bien Me quedaría atascado encima Ahí que había Una oveja Me voy a morir de hambre Vale, pues yo qué sé Vamos... A saber dónde está, ¿sabes? No, estoy en el respawn A lo mejor él está por aquí O ella Tengo una de estas Me va a matar Como me ponga aquí A hacer el tonto, ¿sabes? Pero bueno No subió ni nivel No se ha dejado nada Esto de aquí, ¿no? Una antorcha Una de carne Nada Dos flechas Aquí hay nada Una de restos Mira, si tuviera... Ah, mira Tengo una TNT No, pero lo que... Me pongo a poner la TNT Tiene y me mata Pues nada Esto va a ser un rollo Me parece He ganado Pero así Bueno, voy a ver Si puedo entrar en desplayers Bueno, pues no he podido entrar En desplayers Pero bueno He entrado en otra de estas Pero nosotros somos tres otra vez Así que... No sé No sé Al menos nos pegamos con estos dos Bueno, vamos a ver qué tal A ver si van otra vez Sin hacer nada, ¿no? Aquí ni nada, tío No jodas Encima no estoy atinando A coger nada Bueno, vale, vale Eso está bien, eso está bien Eso ya lo he comido A ver, ¿no? Vale, bueno Vamos a poner esto aquí Esto aquí Y ya está Bueno, somos cuatro Bueno, pues yo qué sé Vámonos por ahí Ya veo qué tal A ver si puedo matar a alguno Porque, joder Ahí la gente está... Ha cogido armaduras ya, ¿eh? Uno de hierro Otro de hierro Uno con una espada de diamante Pero bueno, ¿esto qué es? Pues nada Vamos a intentarlo, ¿no? Sengo la misma equipación que antes Me está dando tirones Y no es por mi culpa, ¿eh? Esta vez sí que no A ver qué tal A ver qué tal Joder, parece que va a ser una mierda A ver si me podéis pasar Un servidor de estos de... De The Walls Esto, je, nunca he jugado Si me lo pasáis A lo mejor lo grabo No sé muy bien cómo va Pero bueno Joder, tío Un alquero y un creeper ahí No jodas Vaya mierda de servidor Yo no me meto más Me meto hoy porque no hay más Que si no... Explota algo ahí, tío Está teniendo una por mí Así en... Ah, habrá sido el creeper Claro No lo puedo pegar todavía No Bueno, pues ahora sí que lo puedo pegar Se me va a dar una somanta de palos Vamos, muere, muere Bueno, al menos hemos matado a uno Vale Tengo dos espadas de hierro No sé para qué las quiero Pero bueno, vale A ver Vamos a por más Vamos a por más Hago algo Oye, y su pechera No tiene una pechera de hierro ese hombre Bueno, es igual que la de gota de maya, creo Si no me equivoco Pero yo qué sé Va a ir en plan de hierro, ¿no? A ver ¿Dónde están los demás? Al menos he matado a uno A ver, salir Me voy a morir de hambre Vale, a ver Sigamos ¿Dónde estáis? Tengo una manzana de oro y eso mola, ¿sabes? Pero claro A ver Vamos ¿Dónde estáis? Bueno, al menos he ganado una, ¿no? Yo qué sé Algo es algo Ha sido en plan Tonto Pero Ganada está No me podía decir que Ya os quedé a las puertas perdidas No sé qué He ganado No he movido Pero he ganado ¿Dónde está la peña aquí? ¿Dónde estáis? Pues nada No están Y no sé si me estaré acercando al borde, ¿sabes? Como este mapa Este servidor es tan raro ¿Dónde voy a cambiar? Porque Se está rompiendo el árbol, tío Eso es que ha habido uno por aquí Que coge madera Pero seguro A ver No Pues nada Habrá que buscarlos Vamos a ir para allá Yo qué sé Hasta que me ponga lo del límite Y me doy la vuelta Yo qué sé A ver Salir Quedan tres Conmigo, claro A ver, a ver, a ver Sí, definitivamente Aquí la gente está cogiendo Arbolitos Bueno, árboles Madera Para hacerse cosas Y yo tengo un diamante ahí Joder, si tuviera dos Molaría Pero no Al menos tengo la espada de hierro Del tío este Que no se ha enterado De que le estaba pegando Joder Y mira que me ha visto Que estaba ahí esperándole Y el tío Vámonos, vámonos, vámonos Ahora por aquí, ¿no? No, por aquí Vámonos Era por aquí, ¿no? No, era por ahí No Voy a morir Voy a morir Vale, igual No sé Voy a probar a ver Si ponte ahora Y si no, pues yo qué sé Pues nada Red players está totalmente caído Me he metido en un mapa Somos once Al menos Somos unos cuantos más, ¿no? Yo qué sé Está todo lleno de bichos ¿Sabes? Pero lleno Así que yo no sé Qué va a pasar aquí Cuando empiece ¿Sabes? Pero bueno Igual A ver Vale, vale, vale Armaduras, armaduras Vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, me voy a ir por Dónde está el tubo ese Ahí había un cofre A ver, a ver, a ver Vamos, vamos Unos zapatos nada más, tío En serio A ver, coño Vale, a ver Con esto Puedo ir tirando un poquillo Voy a comer un filete Me parece que he salido de la ciudad No debería Voy a ir para allá Esta va a ser la última que he hecho, ¿vale? Porque ha sido un poquillo Aquí en plan fail Así que Vamos a dejar ya A ver si es la semana que viene Lo hacemos mejor Bueno, mejor Es que no ha sido culpa mía esta vez Macho Porque yo no soy El que lleva El servidor de desplayers Así que No sé que habrá pasado Se les habrá caído Yo que sé No sé El caso es que voy a poner El melón está aquí Tengo una espada de madera Voy mal equipado Qué tontería Pero bueno Vamos a ver qué tal Voy a meter aquí A ver A ver qué hay No hay nada, ¿no? Por nada Sí, bueno Estoy en la estación de autobuses Creo que voy a ir a por ese Y a ver qué tal, ¿sabes? Me tiro yo Me tiro yo Tú tranquilo Vamos a por ese Va Mejor equipado que yo, ¿sabes? Oye, llevo una espada De piedra Estoy gilipollas, tío Pero bueno Yo voy a poner Seguro detrás Y lo sé Pero bueno Ven aquí No huyas Te vas a cansar Te va a dar hambre Y no te vas a curar la vida Y te voy a matar ¿Cómo coño has saltado por ahí, tío? Eres un cheto Hostia ¿Dónde vas? Ah, mira Se puede ir por aquí Vamos, vamos Muere 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 Bueno, va la gaza Me ha dado ahí Nada, me ha matado Bueno, chicos Lo vamos a dejar Porque esto ha sido aquí En plan, muy mal Le he ganado una Al menos Así que no está de todo mal No voy a volver a entrar A estos servidores Porque es una puta mierda Pero así Así que bueno Si al menos os ha gustado Les favoritos, comentar Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego